Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia y bienvenidos a este nuevo concierto del ciclo popular y culta, la huella del folclore, organizado por la Fundación Juan Mart. En este caso nos trasladamos a la España, a una España flamenca, y a lo largo del concierto tendremos ocasión de escuchar obras de tres compositores que han sido considerados paradigmáticos de esa renovación musical que se dio a comienzos del siglo XX, en el tránsito del XIX al XX, que son, como no, Isaac Alvéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla. Pero lo interesante de este programa, del concierto que escucharemos hoy, es que esas piezas, esos elementos imprescindibles de la literatura musical española, se verán alternados, justapuestos e incluso en ocasiones superpuestos a aquellas fuentes musicales que sirvieron de inspiración a los compositores, en algunos casos, como pueden ver en programa, armonizados por la fina sensibilidad del poeta Federico García Lorca. Al atractivo indudable del programa se une, además, esta tarde, la presencia de Rosa Torres Pardo, una pianista de referencia en la interpretación de este repertorio, y la voz de Rocío Márquez, una cantaora procedente del ámbito flamenco que, pese a su juventud, se ha convertido también ya en una de las voces más reconocidas del panorama nacional e internacional. En unos apuntes inéditos, conservados en el Archivo del Músico en Granada, Manuel de Falla afirmaba de manera rotunda, todo cuanto vive en la música europea procede de un nacionalismo bien entendido. Un nacionalismo bien entendido, claro está, que pasaba para Falla por el uso de esa fuente popular. Se trata, que duda cabe, de una frase lapidaria que define muy bien el credo estético al que se acogió a Falla y que marcó toda una época de la música europea y española. Y es que, efectivamente, en ese tránsito del siglo XIX al XX, la música popular, y en particular el flamenco, se convirtió casi en un oráculo capaz de dar respuesta a todos los problemas musicales heredados del pasado. Se convirtió, pienso, en una tabla de salvación para el músico. Veamos a continuación cómo se gestó este proceso retrotrayéndonos a la figura de Enrique Granados. A Granados lo conocemos como el poeta del piano, ese artista exquisito, ese artista refinado, que invirtió buena parte de su vida en los salones de la alta sociedad, ya fuera en la Barcelona modernista o en el París de las letras. Y esa imagen es real, pero no es menos verdad que en abundantes ocasiones Granados no dudó en remangarse la camisa y salir al campo para actuar como folclorista ocasional. Esas excursiones que realizó por los Pirineos, por las zonas murcianas, entre otras, le puso en contacto directo con la voz del pueblo, una voz que luego afloraría en su composición. Incluso, y esto es mucho menos conocido, sabemos que Granados frecuentó los cafés cantantes donde se empapó de las sonoridades flamencas que se cultivaban allí. Fuentes indirectas nos hablan de la predilección de Granados por el Garrotín, un palo flamenco desarrollado por los gitanos de Lérida. Si tenemos en cuenta el origen leridano de Granados, esta predilección cobra totalmente sentido. En pantalla pueden ver una de esas melodías de Garrotín que cautivaron a Granados y que determinados huéspedes del músico en Barcelona hicieron circular por la prensa parisina en 1911. En el concierto de hoy escucharemos algunos fragmentos de Goyescas y de Las Tonadillas, dos de sus obras más logradas, escritas ya, podemos encuadrarlas en esa etapa de madurez. Ambas obras responden sin duda, y en el título se deja claro, a la fascinación de Granados por la pintura de Goya. Son muy célebres las frases del músico en las que dice Me enamoré de la psicología de Goya, me enamoré de su paleta, de la duquesa de Alba. Aquel blanco rosa de sus mejillas, aquellos cuerpos de cintura cimbreante, manos de nácar y carmín posadas sobre azabaches me han trastornado. Pero no es cualquier Goya el que trastornaba a Granados. Es el Goya de los tapices, de los majos idealizados que trascienden esos barrios populares de Madrid para habitar el universo pictórico de Goya. Es, en definitiva, ese Goya de San Antonio de la Florida, tan relacionado con Goyesca, así que les invito a revisitar mentalmente mientras escuchamos su obra. Pero incluso cuando Granados recrea esa música dieciochesca, no puede sustraerse al influjo popular. De sus pentagramas veremos cómo afloran melodías, recursos, clichés propios de la música del pueblo que posiblemente estarían ya en circulación durante el reinado de Carlos IV. Les propongo ver unos ejemplos concretos a continuación. El concierto se abrirá con la interpretación de Quejas o La Maja y el Ruiseñor, perteneciente a Goyesca. La pieza es, sin duda, una de las joyas del repertorio pianístico en la que Granados imagina un diálogo entre una maja víctima del desamor y el ruiseñor. Fíjense particularmente en el carácter onomatopéyico que adquiere el piano cuando realiza unos sinuosos arabescos, unos trinos en el registro agudo que emula muy bien ese canto del ave. Pero en el marco de este ciclo, dedicado a la huella del folclore, lo que más nos interesa es que toda la pieza está inspirada en una canción popular que el músico escuchó a una jovencita en las afueras de Valencia. Esa canción pueden verla transcrita en pantalla. La cita, además, es incuestionable, puesto que el propio Granados la reconoció como tal. Si observan, la canción tiene la frescura propia del repertorio, con los típicos ornamentos a finales de frase. Si me permiten ultrajarla, haría algo así como Esa sería la melodía que da origen, perdónenme por la mala voz, en este caso el fin justifica los medios. Como pueden ver, en esta siguiente diapositiva, esa melodía está tomada prácticamente de manera literal en la pieza de Granados. Solamente si seguimos ese perfil melódico, pueden ver el parentesco. Pero lo realmente fascinante es cómo Granados hizo plenamente suya esa melodía, integrándola en su lenguaje, en un lenguaje absolutamente romántico y de una sensibilidad extrema. Es, pienso, un ejemplo magistral de cómo el documento folclórico, situado en otro contexto, puede llegar a convertirse en poesía sonora. Escuchamos a continuación el primer ejemplo, esas quejas de la magia y el ruiseñor, interpretadas en este caso por el propio Granados, en una grabación histórica que se ha podido recuperar. La magia y el ruiseñor, en una grabación histórica que se ha podido recuperar. Realmente fascinante lo que consigue Granados con esa melodía popular. A la luz de este ejemplo queda claro que Granados se valió de esa fuente popular como base para la creación. Pero es la siguiente obra que escucharemos, en las tonadillas en estilo antiguo, en las que esa frontera entre lo oculto y lo popular empieza a diluirse. Esto se aprecia muy bien en el primer ciclo de tonadillas, escrito en 1912, y al que pertenecen todas las piezas que escucharemos en concierto. El majo tímido, el tralala y el punteado, la maja dolorosa. Para empezar, esas tonadillas fueron estrenadas por Lola Membribes, a quien tal vez recuerden por su vinculación con el teatro de Jacinto Benavente o de Federico García Lorca. El hecho de que fuera una actriz, con formación vocal, sí, pero una actriz, quien realizara el estreno, nos pone ya sobre la pista de qué intenciones movían a Granados y al autor de los textos, a Fernando Periquet, al componer estas piezas. En realidad, el objetivo de ambos era dignificar las manifestaciones teatrales populares que en estos años habían llegado a incidir en dos aspectos fundamentalmente, el tono picante y la exhibición del cuerpo femenino. Para lograr ese fin, Granados y Periquet hicieron llegar incluso un llamamiento a algunas de las cupletistas más célebres de la época, como la Goya o Raquel Meyer, para que introdujeran esas piezas en su repertorio. Puede sorprender, y de hecho sorprende, que Granados, un músico que se movía en los círculos culturales más elevados de la ciudad, pidiera a una cupletista que estrenara su obra, pero este gesto debemos entenderlo como uno de esos diálogos tan enriquecedores que se dio entre la música popular y la culta. Además, si reflexionamos, creo que podemos llegar a la conclusión de que la versión que escucharemos hoy, en la voz de Rocío Márquez, estaría más próxima a las intenciones originales del compositor que muchas de las interpretaciones que circulan normalmente debidas a esas voces líricas. Por lo demás, las tonadillas hacen gala de un estilo sencillo, de escritura transparente, poco recargada, en la que nuevamente se conjuga esa sonoridad dieciochesca con determinados lugares comunes habituales en la música popular. Tomaremos como ejemplo unos compases de la Maja Dolorosa número 3 que también podremos escuchar en el concierto. Para empezar, podrán escuchar cómo el piano emula de una manera muy clara, se transforma en guitarra. Una guitarra, eso sí, en estilo punteado, en su versión más culta, más dieciochesca. Poco más adelante, en el fragmento que les propongo a continuación, podrán escuchar también, escondida, es difícil, una cadencia andaluza, es decir, una sucesión de acordes que nos remite inmediatamente a ese mundo popular, a ese mundo del flamenco, inmersa en ese lenguaje armónico clásico romántico. La cadencia andaluza es una secuencia armónica, una serie de enlaces, lo pueden ver señalado en pantalla, muy habituales, como les decía, en toda la música española y archiutilizada en el flamenco, hasta el punto de que si la escuchamos, inevitablemente nos invita a ese ole, si me permite. Ese esquema armónico es el que, escondido, diluido, vamos a escuchar en el ejemplo que seguidamente les propongo. En este caso, oímos una versión de Conchita Supervía y de Frank Marshall. Conchita Supervía es una interpretación histórica también de los años 30, ella es una cantante lírica, pero fíjense, sobre todo al comienzo, cómo explota muy bien los recursos vocales con un registro de pecho que no es tan habitual en el canto lírico y, en cambio, sí mucho en el flamenco. Y, bueno, en cuanto a Frank Marshall, es el discípulo predilecto de Granados, continuador de su escuela pianística. ¿Lo escuchamos? ¡Gracias! 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 No sé si lograban apreciarlo, les he preparado a continuación ese detalle para escucharlo de nuevo porque es complejo de seguir, pero lo que sí nos transmite es esa esencia española diluida en el lenguaje clásico romántico. Escuchamos ese detalle. Ahí pueden ver cómo Granados diluye en su lenguaje algunos gestos, algunos clichés propios de la música popular. La especial atracción de Albéniz por el flamenco es mucho más conocida y aflora, de hecho, a un nivel mucho más epidérmico en su obra. Como viajero incansable, Albéniz recurrió en su juventud a Andalucía y regresó ya en una etapa madura como turista accidental a esas tierras del sur en diferentes momentos de su vida. Eso le dio el contacto directo con la fuente, lo que explica que Albéniz acuda a determinados palos flamencos, sobre todo la malagueña, a evocaciones de la guitarra, a ritmos de danza, en muchos casos estilizados, o a los melismas y vocalizaciones propios del cantejundo. Todo ello conforma el sustrato musical sobre el que se cimenta la Iberia, sin lugar a dudas una obra cumbre de la literatura pianística del siglo XX. De esa colección escucharemos hoy dos piezas. La primera de ellas es Almería, ciudad en la que el músico pudo pasar sus primeros años pues, según sabemos, su padre trabajó allí durante algún tiempo. Ese paisaje desértico, esa aridez del terreno, aparece evocado por una melodía repetitiva de perfil descendente que parece estancarse sobre sí misma. Bajo esa melodía subyace además un ritmo propio del flamenco. Si observan la partitura en la que he marcado los acentos musicales, verán como Albéniz trastoca la acentuación natural del compás de seis por ocho generando un juego de ritmos ternarios y binarios que es propio de la guajira o la petenera. Ahí lo pueden ver. El ritmo sería muy habitual un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, ese ritmo de petenera como digo muy frecuentado en la música flamenca. Vamos a escuchar a continuación ese arranque de Almería con esa melodía repetitiva estancada y con ese esquema rítmico de petenera. Lo escuchamos en este caso en versión de Alicia de la Rocha. de Alicia de la Rocha La segunda pieza de Iberia que escucharemos es el Corpus Christi una página que ocupa un lugar peculiar dentro de la colección. Primero porque es uno de los pocos casos de los casos excepcionales en los que Iberia perdón Albéniz usó una cita directa claramente reconocible. Se trata de la canción la pueden ver aquí la tarara que identificarán inmediatamente al inicio de la pieza. En segundo lugar esta pieza también es peculiar por su carácter descriptivo casi programático en tanto en cuanto Albéniz quiso evocar con ella esa procesión del Corpus Christi por las calles de Sevilla acompañada por una banda de cornetas y tambores. Inmediatamente escucharemos el inicio en el que podrán identificar para empezar esos redobles de tambores que aparecen aquí estos serían los redobles cuentan además algunos testigos que cuando Albéniz interpretaba esta pieza acostumbraba a levantar las manos del teclado y posarla sobre su opulento abdomen en esos silencios en esos momentos de espera para acentuar así el efecto dramático de esos redobles de tambor e inmediatamente después escucharán el tema de la tarara una canción popular castellana tratado a modo de marcha y con algunas disonancias algunas notas falsas que remitirían a esos errores tan habituales en las bandas de cornetas y tambores vamos a escuchar ese inicio Bien, y llegamos ya a Manuel de Falla, que como saben nació en Cádiz una de las cunas del cante flamenco, por lo que sus primeros contactos con este corpus musical se remontan a su más tierna infancia. Fue particularmente Ana la Morilla, una sirviente doméstica procedente de la serranía de Ronda, quien le descubrió esos cantes, esas danzas, que según reconocería el músico muchos años después, le abrieron las puertas a un mundo maravilloso. Desde entonces y a lo largo de toda su vida, Falla se convirtió en aficionado e impulsor del flamenco, un repertorio al que volvía con asiduidad. Como aficionado sabemos que asistía con relativa frecuencia a la Taberna del Polinario, eje del mundo flamenco en la Granada de los años 20. Y con motivo de la preparación de esta charla, he podido saber que guardaba en su libreta de direcciones el contacto de varios cantaores flamencos sevillanos a los que llamaba para que les interpretaran seguirillas gitanas, soleares y saetas viejas. Como impulsor del flamenco, el acto más emblemático es la organización del concurso de Cantejondo, que tuvo lugar en Granada, en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, en junio de 1922. Uno de los ganadores del concurso fue Diego Bermúdez, el Tenazas, un hombre de 72 años, con un solo pulmón, a causa de una apuñalada que había recibido en la juventud y que había llegado a Granada a pie desde Pinozgenil, en la provincia de Córdoba. Fue sin duda su voz, entroncada con esa forma originaria del Cantejondo, lo que le propinó la victoria. Pues, como recuerdan algunos asistentes, Diego Bermúdez salió a escena borracho, lo que provocó que acabara repitiéndose hasta la saciedad sin ser capaz de salir del primer tercio. Al margen de la anécdota, sabemos que Falla no se limitó a disfrutar del flamenco como aficionado o a impulsarlo. Tanto es así que buena parte de su trayectoria creativa está marcada por ese afán del músico por integrar el elemento popular en su propio lenguaje. Una de las obras en las que mejor se aprecia esa fusión entre lo culto y lo popular es las siete canciones populares españolas de 1914. En ellas, lo que hace el músico es recurrir a varias piezas preexistentes, en su mayoría, del folclore español y tomadas de diferentes regiones. Y lo que realiza es un acompañamiento sumamente original en el que todos los parámetros derivan precisamente de esa fuente popular. Ritmo, armonía, timbre, textura, todo está hecho en función de esa fuente popular. Pueden ver un ejemplo de ello en La Nana, que también escucharemos en este concierto. En este caso, Falla acudió a una melodía, como les decía, preexistente, que había sido publicada en la comedia de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Las Flores. Entonces, es esa la fuente que utiliza el compositor, mantiene la melodía prácticamente tal cual y, a partir de ahí, realiza un acompañamiento basado en ese obstinato rítmico, una fórmula repetitiva necesaria para inducir al sueño, en donde todo está derivado de esas sonoridades populares. Vamos a escuchar ahora ese arranque también de la canción. En este caso, la interpretación también de Lujo corre a cargo del propio Manuel de Falla, que acompaña a María Barrientos. En 1915, Manuel de Falla concluye su siguiente obra, El amor brujo, y en ella se mete de lleno en ese mundo gitano y, además, nos ofrece una propuesta escénica sin precedentes en el teatro español. La obra estaba destinada a servir de atractivo fin de fiesta a una sesión ordinaria de un teatro de comedias y ese fin de fiesta estaría protagonizado por la célebre bailaora Pastora Imperio, verdadera protagonista e inspiradora de la obra. Fíjense cómo una vez más es una artista venida del mundo del espectáculo, de ese ámbito popular, en la que se sitúa en el origen de una obra culta. Constatamos así cómo ese trasvase entre las musas ilustradas y los duendes flamencos fue continuo en esta época. Puesto que Pastora Imperio es fundamental en la genealogía del amor brujo, les propongo a continuación que veamos algunas imágenes de la propia bailaora que nos permitirán comprender mejor cuál fue la propuesta fallana. Al fin y al cabo, fueron sobre todo esos brazos, verán, los brazos de Pastora, ese cuerpo, esos movimientos sensuales, los que inspiraron a Falla al componer su obra. Sí es necesario aclarar que la grabación está tomada de la película María de la O, una película que se grabó en 1936, es decir, 20 años después del estreno del amor brujo. Tenemos ya una pastora más madura, pero en la que ese arte sigue intacto. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de bailar, Pastora Imperio acostumbraba a cantar y a recitar en sus espectáculos. Por eso, Manuel de Falla, para que el artista se luciera en todos sus ámbitos, creó una suerte de espectáculo dramático-musical sin precedentes al que llamó gitanería y en el que efectivamente se alternaban muchos números de danza con algunos cantados y otros recitados. Llama la atención, además, que durante la gestación de la obra, Falla pasó largas horas en compañía de la propia pastora y de su madre, Rosario la Mejorana, una gitana muy célebre por haber sido la primera mujer en subir los brazos dentro del baile flamenco. Libreta y lápiz en mano, Falla les pedía una y otra vez que cantaran para él soleares, seguirillas, martinetes y polos, cuya esencia trató luego de reflejar en su obra. Esto explica las declaraciones del músico, quien muy pocas horas antes del estreno, en 1915, afirmaba «La obra es eminentemente gitana. En los cuarenta minutos que aproximadamente dura la obra, he procurado vivirla en gitano, sentirla hondamente, y no he empleado otros elementos que aquellos que he creído expresan el alma de raza». En general, Falla no era muy dado a hablar de su obra, por prudencia, timidez, reserva, no sabemos, lo cierto es que pocas veces nos dio pistas sobre sus intenciones o sobre las fuentes en las que se había basado para construir su música. Sin embargo, y de manera excepcional, en 1931, Falla escribió una carta a dos profesores del Conservatorio de Kansas City, en la que ofrece todo lujo de detalles sobre la danza ritual del fuego, que también escucharemos en concierto. Es un documento muy poco conocido. Aquí tienen otra fotografía de pastora con Manuel de Falla. Y aquí pueden ver esa carta en la que dice el compositor lo siguiente. «Muy distinguidos, señores míos, con el mayor gusto contesto a la carta de ustedes, tan llena de bondad para mí. La danza a que se refieren forma parte del ballet El amor brujo, reproduciendo un antiguo ritual gitano, ya hoy al parecer perdido, según el cual se bailaba a las doce de la noche en torno a un brasero en el que se quemaba incienso y con el fin de ahuyentar los malos espíritus. Fue a una genial artista gitana, la pastora Imperio y a su madre, la gran bailaora de la época romántica, a las que debía el conocimiento no solo de esas tradiciones de su raza, sino también el canto y los ritmos con que se acompañaba la danza auténtica. Ahora bien, obedeciendo a propias convicciones, solo me sirvo de estos elementos como base del carácter general de la composición libremente desarrollada». Creo que es un testimonio muy gráfico y que podemos tener en mente cuando escuchemos esa danza ritual del fuego para ubicar tanto el contexto como el modus operandi del compositor. Poco después de terminar la gitanería, Falla comprendió que la obra, hecha a medida de pastora, estaba demasiado supeditada a los caprichos de la bailaora. Ella era la única capaz de llevar la escena. Por esa razón, se decidió abordar una nueva versión, una versión para ballet, en la que suprime los pasajes hablados y amplía la plantilla instrumental, entre otros cambios. Bajo esa nueva fórmula, bajo la forma de ballet, El amor brujo fue reestrenado en París por Antonia Merced. La asimilación entre Antonia Merced y El amor brujo es tal que Falla llegó a afirmar que la bailaora y El amor brujo pasarían a ser virtualmente la misma cosa. Para él la identificación es absoluta, es plena. Desafortunadamente, tampoco contamos con imágenes de Antonia Merced, la argentina, bailando El amor brujo, pero sí podemos verla, como hemos hecho con Pastora, en la interpretación de un tanguillo, que también nos ayudará a comprender quién fue esa musa de Falla que le hizo renovar la partitura. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Justamente, el fondo documental de Antonia Merced, la argentina, con un archivo fotográfico fabuloso, se conserva en esta fundación, de manera que el homenaje que le hacemos es doble en este caso. En la copla 79 de sus Proverbios y Cantares, Antonio Machado recordaba la capacidad de renovarse de la lírica popular mediante los siguientes versos. Del romance castellano no busques la sal castiza, mejor que romance viejo, poeta, cantar de niñas. Esos versos resumen muy bien el contenido del programa que vamos a escuchar a continuación, en donde lo popular, lo flamenco, vive, late a través de diferentes lenguajes, renovándose según la sensibilidad de cada músico y siendo capaz de generar algunas de las mejores páginas de la música española. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.